En el gramado de juego del Club Charleston del kilómetro 10 a Carahín se llevó a cabo la jornada inaugural del campeonato apertura del Inter Líneas 2024 de la Asociación de Transportistas del Alto Paraná, con la participación de 17 equipos donde comenzó el desfile dirigido por el señor Celso Almada. Un fuerte aplauso para el equipo Bus Eléctrico, que es la primera vez que está participando en este campeonato 2024. Un saludo especial para los amigos, ahí está la Viteleira, Víctor, gran amigo. Fuerza, fuerza los muchachos Bus Eléctrico, ahí está Freddy, ahí está. Fuerza, vamos Reinaldo, ahí está Modesto, gran valor de la familia. El equipo a Carahimí, encabezado por su reina, la hermosa reina, ahí está Andrés. Fuerza Andrés, vamos muchachos, fuerza Carahimí, ahí está Carlos, ahí está, fuerza, fuerza iniciada. Gran valor, gran valor el equipo a Carahimí, último campeón del Sartame 20-23 del campeonato Interlinea. Seguidamente ahí viene el equipo, vamos, vamos, ahí está encabezado por su repetido atleta, su delegado del equipo. Vamos muchachos, Juan Emilio Leari. Saludos, ahí está el amigo Mareko, fuerza, ahí está Roberto, gran valor, ahí está, fuerza muchachos. Dale, 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 ahí está Reinaldo, el equipo, Juan Emilio Leari. Qué lindo, qué lindo. Ahí está el equipo, Burcuya S.A. Encabezado por el delegado Néstor González. Fuerza, fuerza muchachos, ahí está Lorenzo, fuerza, fuerza muchachos, fuerza muchachos. Ahí está, qué bien, ahí, qué lindo, qué lindo, está de fiesta señores. Ahí viene el equipo, fuerza los muchachos, ahí, qué lindo, qué lindo, está de fiesta señores. Qué bueno, qué bueno, que la linda reina. Qué bueno, qué bueno. El equipo internacional. Fuerza muchachos, el equipo internacional. Ahí está el equipo, Burcuya Potty. Fuerza, el equipo Burcuya Potty, encabezado por su delegado Alexander. Qué lindo, qué lindo, esta fiesta familia, esta fiesta en familia. Campeonato 20-24. Exponsor oficial LTE. Ahí está el atleta Silvath Jardín, encabezado por el arquero Derli. Qué lindo, qué lindo, esta fiesta familia. Roberto, gran amigo. Qué lindo, qué lindo. Fuerza, fuerza Diego. Fuerza Cristian. El equipo Minga Guazú. Qué lindo, ahí la encabezada por la reina del delegado. Facilicio González y la comitiva. La atleta del equipo Minga Guazú. Qué lindo, qué lindo, esta fiesta en familia. Fuerza, ahí está el amigo. Fuerza, fuerza, ahí están los muchachos. Fuerza, Berli. El equipo. Si va del este, encabezado por la linda reina. Qué lindo, qué lindo. Esta fiesta en familia. Fuerza, Daniel. Ahí está el amigo Dani, encabezado por el delegado. Qué lindo, qué lindo. Esta fiesta en familia. El equipo alto para ganar. Encabezado por su reina y repetido atleta. Ahí está el delegado Miguel Martínez. Gran valor, gran valor los muchachos. Qué lindo, qué lindo. Esta fiesta en familia los muchachos. Qué lindo, qué lindo. Fuerza, fuerza, fuerza. Ahí está el amigo. Qué lindo. Dale Martín, dale Martín. Qué bueno, qué bueno. Empresa, el soporte Tres Fronteras. Fuerza Lucharia, encabezado por el amigo. Qué lindo, qué lindo. Esta fiesta en familia. Fuerza Tres Fronteras. Qué bueno, qué bueno. Sigan. Ahí viene el equipo 3 de febrero, encabezado por la reina y su respectivo atleta. Ahí encabezado por Merele. Fuerza, fuerza, Merele. Qué lindo, qué lindo esta fiesta en familia. Qué bueno, qué buena fuerza. Tres de febrero. Ahí está la reina, chulina la reina. Qué lindo, qué lindo. Ahí viene la familia. Fuerza, fuerza, el equipo Frontera del Este. Qué lindo. Fuerza, Mircea. Qué lindo, qué lindo. Fuerza, Marcos, Marcos, el presidente del equipo Frontera del Este. Qué lindo, qué lindo. Ahí está, eh. Cedrale Tour con su respectiva reinida. Qué lindo. Esta fiesta en familia. Qué bueno, qué bueno. El equipo Cedrale Tour pasando por el palco oficial. Qué bueno, qué bueno. Fuerza, fuerza, los muchachos. Fuerza, los muchachos de Cedrale Tour. Ahí está el equipo Main Nubui con su respectiva reina de atletas. Qué lindo esta fiesta en familia. El equipo Main Nubui dirigido por Gustavo. Fuerza, muchachos. Fuerza, Carlos. Fuerza, Calducho. El equipo Main Nubui. Fuerza, fuerza, Rana, eh. Fuerza, Calducho. Ahí está el equipo Santo Domingo. Encabezado por la reina, la repetida reina. El equipo Santo Domingo dirigido por el delegado Richard Almada. Fuerza el equipo Santo Domingo. Ahí los muchachos, eh. Qué lindo esta fiesta en familia. Fuerza, Richard. Fuerza el equipo, eh. Fuerza, los muchachos. Ahí está Claudio. Fuerza, Contreras. Ahí está el amigo, eh. Fuerza el equipo Santo Domingo. Canta. Fuerza, canta. Ahí el equipo Santa Inés. Encabezado por la reinita y el delegado Junior Gómez. Ahí están los grandes amigos del equipo Santa Inés. Fuerza, Miguel Ola Maceda, eh. Fuerza, muchachos. Fuerza. Fuerza, Fuerza Junior. Muy bien, muy bien. Así, eh. Él está de fiesta en familia, señores. El equipo Santa Inés. Fuerza, Máez. Lindo, lindo. Él está en familia. Fuerza hermano, fuerza hermano. Qué lindo, qué lindo verla en la familia, eh. El despliegue de talentos y jóvenes. ¡Vamos! En el primer duelo del Campeonato Apertura de la Interlineas 2024 animaron los equipos del 3 de febrero del equipo rojo ante el equipo de la empresa de transporte Ciudad del Este. Después del saludo protocolar entre ambas escuadras posaron los equipos por la presentación de sus planteles donde comenzó bajo una copiosa lluvia y asomó en el área rival José González quien quitó el disparo que sale al costado del arco. En otra chance insiste de nuevo por derecha Ciudad del Este donde José vuelve a rematar pero se desvía el defensor al córner. En el segundo tiempo 3 de febrero genera un tiro de esquina lanzando del área donde despeja al portero Carlyle Segovia de Ciudad del Este donde recupera a Rodrigo Baez. Este se mete en diagonal, quita el disparo, conecta nuevamente con José González y finaliza Osmar Espínola para poder abrir el primer gol del torneo para el 1 a 0 transitorio del equipo de la empresa de Ciudad del Este. Holanda a nivel derecho aparece César Rodríguez, mete frente al área ese balón y César le pega de primera pero va sin dirección. En otro intento José dispara pero va sin dirección y ahí en la réplica del 3 Eris Martínez dispara y sale al costado del arco esa redonda. El 3 genera por izquierda junto a Eris, ingresa en el área, toca con Aldo González, este dispara y va por pequeño que malogra sin su chance. Culminando con la victoria del conjunto de Ciudad del Este quien ganó este primer encuentro. En el segundo duelo el equipo de línea internacional de Randaria se enfrentó al equipo de Cerales Tour con la cazaca Aurea Azul donde comenzó arrimando el equipo de Cerales con Luis Prieto. Este pelea la pose donde gira y dispara desviándose por la saiga al corner ese balón. En la réplica de línea internacional genera un tiro de esquina donde lanzan en el segundo palo cabecea el Toro Ferreira y puntea en el área Alberto Molinas anotando así el gol colocando de esta manera el 1-0 transitorio del equipo de línea internacional. En otra chance en el medio campo genera Molinas el disparo que sale al costado del arco. El equipo celeste insiste frente al área donde el Piru remata y va sin precisión. En otro tiro de esquina lanza y de cabeza conecta a Gilberto Molinas para poder sorprender y anotar el segundo gol del equipo hernandariense de línea internacional. En la réplica del Aurea Azul de Cerales Daniel Garay genera el pase del medio abre por derecha donde dispara Jorge González venciendo así la portería y anotando el descuento para el conjunto de Cerales Tour con el 1-2 del escorre. En el avance de línea cabecea a Gilberto y va por las manos del defensor cobrando así la pena máxima donde se encargó del penal Rodrigo Rivarola este remata y define para colocar la tercera cosecha de goles de línea internacional. En el segundo tiempo línea genera un tiro de esquina lanzando y Toro se eleva cabeceando fuera del arco. En la zona del medio campo recepciona el Toro Ferreira ese balón sale de la marca y abre por izquierda para Gilberto quien levanta la cabeza y lanza en el segundo palo donde aparece Piru cabeceando y pega por el palo del arco. Y en el rebote recupera de nuevo línea el Toro levanta en el área y Gilberto conecta de cabeza pero sale al costado del arco ese férico. En otra chance de la celeste el Toro Ferreira dispara y sale sobre el horizontal del arco ese balón. En un tiro libre Luis Sosa intenta el disparo que sale desviando el portero al córner culminando con la victoria de línea internacional quien ganó en esta primera fecha. En el tercer compromiso justo hasta el equipo de Ciudad Jardín con la casaca celeste ante el equipo de Emburucuyá S.A. Capitán es Diego Alvarenga de Ciudad Jardín y Néstor González de Emburucuyá S.A. Y comenzó ganando un tiro libre donde ejecutó el capitán Diego Alvarenga. Este dispara con mucha confianza y sorprende para poder anotar el primero del partido para el equipo de Ciudad Jardín que arrancó ganando con el 1-0 transitorio. La réplica de Emburucuyá S.A. sale desde el lateral Cristian Barrios asocia junto a Richard Ferreira. Este domina el balón para luego disparar y el portero manotea el córner el balón. Con la barribe al derecho aparece Lorenzo Torales levanta en el segundo palo donde cabecea a Richard malogrando así su chance. En una pelota de recuperación José Medina encara por derecha donde dispara y sale al costado del arco. Emburucuyá vuelve a presionar en la zona del área donde José Medina intenta el remate. Este dispara y el portero bien atento pudo controlar ese balón. En el segundo tiempo carga arriba a Ciudad Jardín donde ese balón cae en los pies de Ariel Arevalos. Este dispara pero va sin precisión. Con la barribe al izquierdo genera Emburucuyá donde se anima Richard Ferreira quitando el latigazo que vence la portería. Para poder anotar el empate del equipo de Emburucuyá S.A. con el 1-1. En el avance de Ciudad Jardín aparece con un disparo. Moreles pasó muy cerca del arco. En otra chance de Ciudad frente al área intenta pero sale fuera ese balón. En la réplica de Emburucuyá S.A. aparece por derecha Richard remata. Y ese balón pega por el falo del arco. En otro intento desde el medio campo Ezequiel disparó manoteando de esta manera el portero al córner ese balón. Finalizando así con la paridad en este encuentro de juego. En el cuarto compromiso la poderosa nación rojinegra de Minga Guasuta enfrentó a la empresa de transporte Alto Paraná. Donde comenzó sorprendiendo Juan Pablo Campos disparó desde el medio campo para poder abrir el tentador de juego y anotar el 1-0 transitorio para el equipo de Alto Paraná. En otro andar otra vez englaza el pase Juanpa. Se anima quitando la zurda y el portero Diego Martínez desvía. Y en el rebote dispara de nuevo Juanpa pero sale muy alto. En otra chance aparece frente al área Walter Balmaceda con el disparo que sale muy alto. En un tiro de esquina lanza Almada en el área y cabecea por Luis Pérez para poder anotar el empate del equipo de Minga Guasuta para el 1-1 transitorio del escorre. Y en la réplica de Alto Paraná genera un tiro libre Agustín Díaz dispara y ese balón cae impactando por el travesaño del arco. En el rebote quita la zag al córner. En el segundo tiempo presiona a la rojinegra. Llega arriba con López en cara frente al área dispara ante la salida del portero donde sale muy cerca ese balón del arco. Alto Paraná llega asomando nuevamente el disparo que sale al costado del arco. Manteniéndose el resultado hasta la recta final con el empate de 1-1 en este compromiso. Del quinto duelo animaron los equipos de Minga Umbuete con la casaca blanca, tonos rojos y con la tricolor el equipo de Santo Domingo donde comenzó presionando Santo Domingo. Aparece Fabio intentando pero sale desviando el portero ese balón. Y Cuevas nuevamente dispara desviando de nuevo el portero al córner. En la réplica de Minga Umbuete Cristian Piris levanta ese balón en el área donde cabecean y luego queda de nuevo para poder rematar cruzado. Y ese balón pasa frente a la portería adversaria. En la réplica de Santo Domingo llega el pájaro Piñanes dispara fuerte y el arquero interviene desviando ese balón. En la chance de Minga Umbuete Alexander Jara toca junto al compañero este dispara y la saga desvía el córner esa redonda. Minga Umbuete insiste arriba donde levantan el balón en el segundo palo donde cabecea Ricardo López pero con mucha deficiencia sale fuera ese balón. En el segundo tiempo genera Minga Umbuete junto a Diego Ortiz en cara a la jugada este remata y desvía el portero. Roberto Carlos dispara pero va sin precisión. Ya en la réplica de Santo Domingo aparece Riquiño frente al área dispara y sale muy alto ese balón. Minga Umbuete insiste por el disparo y el portero sale desviando y en el rebote remata de nuevo Cristian Piris saliendo sobre el travesaño ese balón. Desde un saque de meta carga arriba al conjunto de Santo Domingo donde baja Richard. Este gira para el remate y aparece Claudio Coronil definiendo y concretando así el tanto del equipo de Santo Domingo para el 1-0 transitorio de la Tricolor. En el lateral lanzan y otra vez el matador del área Claudio Coronil aumenta su segunda cosecha de goles del equipo de Santo Domingo para el 2-0. En la réplica de Minga Umbuete fue arriba asomando el disparo junto a Diego Ortiz remata y se desvía ese balón. Arriba donde vuelve a conectar de cabeza en el segundo palo y aparece Alexander Jara para poder anotar el descuento para el equipo de Minga Umbuete. Donde volvió nuevamente a generar el disparo y el portero con teras desvió y Diego remata pero sale fuera esa redonda. En otra chance de Minga Umbuete Alexander encara frente al área, abre para Diego Ortiz, este remata y sale fuera nuevamente ese balón. Santo Domingo vuelve a cargar en la zona del área donde Claudio Coronil cabecea y desvía la saiga al córner. Culminando así el compromiso con la victoria del equipo de Santo Domingo en esta primera fecha. En el sexto duelo el equipo Canario de Tres Fronteras se enfrentó al equipo de buses eléctricos con la albiverde. Los capitanes Marcos Duarte de Tres Fronteras y Armando Mola de buses eléctricos. Donde comenzó trabajando la zona del medio campo. Buses eléctricos aparece Mariano Feltes metiéndose en diagonal, dispara. El portero contiene, suelte a ese balón y se aviva David Pereira para poder puntear y anotar de esta manera el gol para el equipo albiverde de buses eléctricos. Quien comenzó ganando con el 1-0 transitorio. Albiverde intenta nuevamente con Mola, dispara desde lejos donde el portero desvía. Frente al área remata Rosalino Moreles saliendo fuera ese balón. En un saque de meta del equipo de buses eléctricos sale cargando Mola para su equipo. Pansando ese balón en la zona del área y aparece nuevamente el francotirador del equipo del albiverde. David Pereira sorprende anotando el segundo gol del equipo de buses eléctricos. Ya en la réplica de Tres Fronteras, Silvana el pase del medio donde César Cantelo dispara. El arquero desvía esa trayectoria del balón. Del rebote Teodoro Mercado dispara y sale sobre el horizontal del arco ese balón. En otro avance el del albiverde sale desde su área. Mariano mete en diagonal asociándose con Víctor Gamarra. Este toca nuevamente para David Pereira quien se anima en el disparo y anota de esta manera el catriz personal y el 3 a 0 del equipo de buses eléctricos. De Fronteras llega junto a Tajasí, este dispara y sale sobre el horizontal del arco ese balón. El equipo Canario presiona junto a Marcos Duarte quien buscó el claro. Dispara el arco y desvía el portero al corón. En el segundo tiempo aparece Víctor Gamarra manejando el medio campo. En el medio campo se da el pase para Javier quien dispara y desvía nuevamente el portero al córner ese balón. En el avance de Tres Fronteras genera un tiro de esquina donde cabecean saliendo fuera ese férico. El equipo Canario imprime la contra junto a Marcos Duarte. Este toca por derecha junto a Garayo. Sale de la marca y cruza para Guerrero quien dispara por el portero y en el rebote aparece Marcos Duarte para poder definir y descontar para el equipo de Tres Fronteras. Donde volvió a llegar junto a Guerrero, este remata y sale frente a la portería ese balón. En la recta final lanzan en el área ese balón donde Marcos Duarte conectó al gol para poder descontar para el conjunto de Tres Fronteras. Culminando así con la victoria del equipo de buses eléctricos quien ganó 3 a 2 este encuentro. En el séptimo duelo el equipo de Juan E. Oleari debutó ante el equipo de La Verde de Acaraimí en esta primera fecha del Interlineas 2024. Los capitanes Carlos Rodríguez de Acaraimí y Reinaldo Paredes de Oleari donde comenzó tocando a Acaraimí. La primera carga genera por derecha David cruza ese balón y aparece Freddy Colmana que no pudo empujar. Ya en la réplica de Oleari aparece Blas con un fuerte remate que contiene el portero. En otro intento de Acaraimí David remata y desvía el portero al córner. En un tiro de esquina lanza y la saga quita en el primer palo despejando ese balón. Donde va por el sector Fidencio Cabrera quien gana la pose y quita el disparo que sale fuera del arco de ese balón. Oleari vuelve nuevamente a presionar arriba donde dispara y rebota frente al área. Y aparece Blas con el remate que no fue bastante preciso. En otra chance de Oleari arriman de nuevo el disparo donde interviene el portero. En el segundo tiempo siguió Oleari intentando desde fuera del arco este remata y sale muy alto ese balón. Blas arrima de nuevo el remate que sale fuera del arco. Por izquierda intenta de nuevo el equipo de Oleari que va sin suerte. Acaraimí sale desde su área cargando en la zona del área donde cabecean. Y la saga intenta despejar Pifian en el intento y aparece Freddy Colmán pisando ese balón. Perfila el disparo y sorprende con el remate para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Acaraimí. Donde volvió nuevamente a generar la contra. Freddy Colmán abre por derecha ese balón. Para David este observa al compañero y cruza empujando a Carlos Rodríguez. Para poder aumentar el segundo gol del equipo de Acaraimí S.A. Que volvió nuevamente a golpear cargando arriba donde bajó de pecho Freddy Colmán. Y definió Carlos Rodríguez para poder estampar el gol estableciendo así el 3-0 del equipo de Acaraimí. Donde volvió nuevamente a generar arriba junto a Freddy se asocia con Bogarín. Este dispara y sale muy cerca ese balón. Culminando así con la victoria del conjunto de Acaraimí quien ganó en esta primera fecha del torneo Interlineas. En el último duelo animaron el equipo de Frontera del Este ante el equipo de Mateauda Santanés. Donde comenzó a iluanar el equipo de Frontera. Junto a Gustavo González se asocia por derecha junto a Marcos Acosta. Este desborda, ingresa en el área y dispara pero va sin precisión. En la réplica de Mateauda Santanés aparece Balmaceda con el disparo que desvía la saga al córner. Con la andarivel derecho se animó Hugo Báez. Resbala y dispara pero sale sin dirección ese disparo. En el tiro libre Balmaceda toca junto a Dilson Báez donde no pudo pegarle bien a ese balón. En el segundo tiempo siguió presionando Mateauda junto a Hugo. Dispara pero sale en forma imprecisa. En un tiro libre se anima Brian González quien remata y sale al costado del arco ese balón. Mateauda genera un tiro libre cargando en la zona de arriba donde despejan la saga ese balón. Pero cae en dominio de Brian González. Este gesta el pase arriba nuevamente. Para Rubén Escobar toca con Gustavo González. Este acomoda y define para poder abrir el placar de juego para el 1 a 0 transitorio del equipo de Frontera del Este. La réplica de Mateauda Santanés lanzan desde un tiro libre y cabecea Oscar Rodríguez. Para poder empatar el juego para el equipo de Mateauda Santanés. Donde volvió nuevamente a recuperar ese balón. Y por derecha levanta Miguel y aparece el gladiador del área. Oscar Rodríguez para poder desnivelar el juego de Mateauda Santanés quien supo sostener este resultado para ganar esta primera fecha.